La plantilla de UTRSUS Estado ha convocado varias jornadas de huelga para los días 28, 29 y 30 de junio. Queremos poner en conocimiento la situación que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras del sector de limpieza viaria asestado. La empresa adjudicataria de este servicio alega que tiene pérdidas y está en prórroga de contrato, con lo cual no ofrece ningún tipo de salida para desbloquear este convenio. Por este motivo, llevamos reivindicando varios meses al Ayuntamiento de ese Estado y equipo de Gobierno nuestras exigencias para solventar los puntos siguientes a tratar. Recuperación del poder adquisitivo sobre el IPC, ya que en años anteriores, al no tener recogido en el convenio el IPC como referencia, perdimos un 7,9% sobre el IPC del año 2021 y 2022. Precariedad laboral en materia de seguridad de los vehículos que no cumplen los requisitos de funcionamiento para el servicio que están destinados. Varios con más de 20 años. Y un punto muy importante, igualdad de género sobre vestuarios y sitios acondicionados sobre la misma, ya que en los locales las mujeres de la plantilla no tienen un lugar o vestuario para ellas, teniendo en ocasión que venir cambiadas de su domicilio. Actualmente tenemos una plantilla de 5 mujeres fijas, y además otras 5 o 6 suelen venir con contratos mensuales que en total en cómputo hacen 9 o 10 y no tienen un lugar adecuado para ducharse, para cambiarse, porque solamente tienen una ducha o tres taquillas, con lo cual es una auténtica aberración. Y luego por estos motivos exigimos el cumplimiento del pliego de condiciones de prescripciones técnicas para la mejora de la limpieza sobre el pueblo, ya que hay servicios que no se desarrollan de forma correcta o completa, como por ejemplo el servicio de puerta a puerta de los comercios, por no disponer de un camión fraccionado para el reciclaje correcto. También es muy importante que haya un aumento de zonas de barrido manual para dar mayor cobertura a todos los barrios y calles, ya que en el pliego anterior pasaron de 11 zonas de barrido a 7. Los impuestos de los vecinos y vecinas de ese estado están muy por encima del servicio que se merecen, ya que tanto los medios humanos como materiales no se ajustan a la demanda actual de un municipio como se ha estado. En definitiva, vamos a la huelga para exigir la negociación que la empresa nos niega y al propio ayuntamiento a forzar la negociación del mismo. Por todo esto, nos manifestamos en huelga. Quería comunicar un punto muy importante a esta ciudadanía, que esto va a generar problemas de suciedad, va a generar problemas de olores, pero al final lo hacemos más que nada, no solamente por los trabajadores y trabajadoras de la vía y de ese estado, sino también por esta ciudadanía que está pagando unos impuestos desorbitados, los mayores de la historia, y queremos que quede reflejado y que haya buen servicio, buena limpieza y buena eficacia en la vía y de ese estado. Gracias por ver el video.